Andrade Prieto la mete larga, el cabezazo ahí levantándose, tiene Prieto, tiene potencia de manos, vean hasta donde la puse, exigiendo el lance atrás. Marco y mantener el cero. ¡Uf! Ahí el cañonazo, llega de atrás Otero, aquí viene Andrade, el de Manzanillo, Coroba mete servicio. Su paisano, Corimense, como llegó a fondo, esta es la buena oportunidad, la buena oportunidad, la tiene, la tiene, tiro, todavía. Ronaldo Prieto, se llama Ronaldo por su padre, el admirador del gran Ronaldo, de Gordiño, Ronaldo. Pero la verdad que estoy emocionado y le aplaudo a Carlos Acevedo, te dejo. Fíjate, sí, Molina, tocando bien, arrancó, arranca con ella, vega, sigue, vega, sigue, vega, sigue, vega, le puede pegar, recorte, la tiene, suya, 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 tiro, me está, cabezazo. Velocidades, velocidades, tiro, vamos a ver, esa puede ser buena, ahí el tiro, le pegó con todo y bargo en Andrés. Cuando lo ves frente al arquero, le dices, métela, ¿no? La afición de Chivas seguramente pensará eso, pero él... Realmente felina, lo viene manejando su pelota, Osejo, no pudo pasar, empieza a bailotear, mete tres tiros, tres bicicletas, va a fondo, buen jugador ese, sigue, ya sabe. Gorriarán quiere estar y le está metiendo con todo, buscando alternativas fuera del país. Tiro abierto, bonito, lo va por Uriel, Uriel va el mano a mano, ahí sobre la marca de Isijar, mete servicio, demasiado. Gol, el toque de Alan, abierto, peligroso, echó a todos, la pelota se va a ver, Alexis. Vega, tomando distancia, tiene toque privilegiado, balón lleno, defecto, en un daranga con buena perspectiva, manejándola Otero. Otero, mete tiro, tiro de esquina, se metió en el viernes, la deja para el grupo, ahora se viene por derecha. Mantuña, puede meter tiro, muy forzado, toque, zaguero central, viene el servicio, peligroso. Pelota que cabecea Vega, de poder a poder, de ir y vuelta, el tiro de Cervantes, demasiado arriba. Bien, jugando hacia el frente, esa puede ser buena. Vean el toque, el remate y en el fondo. Trabajan ahí con la tablita para buscar soluciones, cuando te dejo Enrique que hay un error. Que falla Dimier, que falla Dimier, que falla Dimier, arranca, arranca Osejo, la tiene, firma, la tiró. Gol, de Santos, Osejo, la tiene, aprovecha el error de Dimier y la mete al rinconcito, papá. Gol, fútbol en tus manos, Telcel, aprovecha perfectamente Osejo, la tremenda falla de Dimier para meterla al rincón. La remató extraordinariamente bien. Así que Osejo, haciendo el gol, aprovechando la tremenda falla del central Dimier. Un hombre con gran experiencia, que ahora sí, regó el tepache, pero Gacho, en serio. Y con tres. Para Ibargüen, aquí viene Ibargüen, arranca Ibargüen, ya vendió segunda, ya vendió tercera Ibargüen. Bien, hicieron el 2-1. Y sale Manzanillo Colima. Directo al marco, no, entra abajo del pollo. Un hombre que llegaba como estelar y el estelar fue, vega bien ahí preparando el tiro. ¡Cañonoso! Osejo en lugar de Mallorca. Arranca el partido con Kavak.com, la forma más segura de... Pero bueno, ya es la primera llamada en este segundo tiempo a favor de Guadalajara. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Va a ser ese lugar! Aparición de Antuna. Antuna en el servicio, la deja atrás. ¡El rebote atrás! Ahí el arquero del Guadalajara. La tiene Isihara. Isihara levanta trazo. Parecía que encontraba. Porque Osejo da la vuelta. Este balón se puede ir a tiro de esquina. Termina siendo para Mierkela. Pues ahí está el... Y Santi dice, ni si no me marcaste esta, está así, ni la van a marcar. ¡Ahí está el individual! ¡Gol de esta! Doria también tiene buen cañón. Va a ser Cervantes. Cervantes en el tiro. La pelota, la pelota. No bajó. Creo que JJ tendría que se va a entrar ya. Aquí está el trazo. Este es de gol. ¡Este es de gol! Antuna busca la pared. Ya resultó. Antuna saca servicio. Esto es tiro de esquina. Pero descontaron al Guadalajara. Venga la pelota larga. Se mete justamente Saldívar. Le pusieron el cuerpo. Y el joven Ronaldo Prieto. Así cobraron en corto la pelota. Primer palo. Y casi termina algo. Lo caza uno. Uno ahí cerca. Y otro más. ¿Qué le espera? Antuna con el túnel. El árbitro dice Notero. Ya se mete a zona. Cuidado desde aquel impacto. La pelota desviada en el punera. Va a buscar el individual. Aguirre. Aguirre. Parece que gana. Pero no. Se recupera finalmente por ahí el Chiches de Sánchez para Antuna. Antuna busca el individual. Antuna levanta la pelota. El balón queda para Canelo. Canelo para Saldívar. 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 Saldívar en el impacto. Pero final. Acá está Isihara. Isihara el individual. Isihara levanta. Buen servicio. Remonte. Se la perdió el Mudo. No hubo nada. El balón para Angulo. Vamos a ver Angulo. Tiro. Pero no. De Villarista. El último cambio saca Ibargo en un medio por derecha y mete otro nueve, que es el Mudo Aguirre. Ahora Brizuela. Brizuela levanta. Impacto de Macías. El balón queda para el Chicote. Así de manera directa al área. Viaja ese balón. No sale el arquero. No bota la pelota. ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡De las Chivas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos del CERN! ¡El Canelo Angulo toma un rebote fuera del área y le pega con absolutamente todo! ¡Un recto! ¡Impresionante!